al doctor Ramiro García, candidato a representar a los trabajadores en el Consejo Directivo del IES. Alberto Franco, los saludo desde UCSG Noticias en Guayaquil. Buenos días, doctor Franco. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Doctor, la resolución de la Asamblea patea el tablero de la forma de designación de los representantes de los trabajadores. Se acoge un pedido general que se hagan elecciones públicas, se establece la presidencia rotativa. ¿Esta disposición aplica a lo futuro o aplica para este momento? Bueno, a ver, en primer lugar, nosotros hemos sido los primeros en solicitar tanto la elección democrática de los delegados, cuanto la presidencia rotativa, porque nos parece muy poco democrático que el gobierno de turno sea el que pueda imponer la presidencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que debe caminar no solo hacia una mayor independencia, sino hacia una total autonomía, de manera que sus fondos no terminen siendo, como han sido siempre, utilizados como la caja chica de todo gobierno. No patea el tablero, cambia la modalidad de designación. En este caso, se encuentra en curso una designación de un consejo directivo que durará lo que dure, lo que le tome al Consejo Nacional Electoral, llamar a elecciones, convocar a esas elecciones y realizarlas. Va a ojo de buen cubero entre convocatorias, levantamiento del padrón, porque además tienen que votar todos los afiliados de Líos y jubilados, estamos hablando de más o menos 3 millones 800 mil afiliados y más o menos 600 mil jubilados, 4 millones 400 mil, es decir, una elección bastante amplia, se tiene que levantar un padrón sobre eso, y entre que se convoque y se realicen las elecciones, pasará alrededor de 10 meses un año. Ese es un poco el escenario en lo jurídico. Exactamente, a eso iba. En lo jurídico, pero en lo fáctico, habrá quien trate de imponer desde ahora. ¿Cómo quedaría el Consejo de Líos? ¿Quedaría Céfalo? Lo que pasa es que, a ver, claro, el que trate de imponer esa norma ahora estaría haciendo una aplicación retroactiva. Es decir, estaría aplicando la norma hacia eventos anteriores y procesos que ya se encuentran en curso. Eso sería una aplicación retroactiva. Pero en el fondo, lo que se estaría tratando es que los vocales que estuvieron 10 años continúen o simplemente que el Consejo Directivo quede hacer falta. Doctor, ante esta situación y esta circunstancia... Eso no tiene sentido. Es decir, ese sería apostarle por la desinstitucionalización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que con seguridad más de uno querrá eso, porque además hay una cantidad de mafias e intereses alrededor que no les interesa que gente honesta, decente, vaya al Consejo Directivo del IES y levante la alfombra, porque abajo con seguridad se van a encontrar hasta cada vez. Doctor, precisamente, entonces, ¿el decreto mediante el cual o mediante el que el presidente Lazo estableció la metodología de designación de los vocales quedaría en plena vigencia hasta que se produzca lo dispuesto por la Asamblea? Por supuesto. Es decir, la Asamblea tiene que... Perdón, el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a la Asamblea, además, primero, la ley tiene que publicarse en registro oficial para entrar en vigencia una vez sucedido lo cual, el Consejo Nacional Electoral tendrá que levantar un padrón, tendrá que elaborar el reglamento para la realización de las elecciones, tendrá que convocar, solicitar presupuesto, convocar elecciones y respetar los tiempos electorales para que se realicen las elecciones. Yo creo que en esto, como le decía, más o menos entre nueve meses y un año. Mientras tanto, el Consejo Directivo del IES tiene que constituirse, se puede quedar aceptado. Así que creo que lo lógico es que hasta tanto, pues, los nuevos delegados sean nombrados y posesionados y actúen mientras se realicen las elecciones. Una vez que se realicen las elecciones, pues, los nuevos delegados elegidos directamente a través de un ejercicio de democracia directa serán los que se posicionan. Dado de que no se ha podido designar al representante de los trabajadores por las diferencias entre las centrales sindicales, ¿usted cree que esta situación llevará a que se limen los desacuerdos y se logre generar un representante de parte de los trabajadores? Miren, no hay desacuerdos. Hay diez centrales que apoyan a un candidato y cuatro a otro. O sea, yo creo que eso se llama democracia y lo que tiene que hacer el presidente del Consejo Directivo del IES es posesionar cuanto antes quien tiene mayor respaldo de las organizaciones sociales y sindicales. Así de sencillo. O sea, aquí creo que le estamos complejizando. Tampoco en el de los empleadores hubo unanimidad. También se plantearon otros candidatos y, sin embargo, se los posesionó. Yo creo que acá se está complejizando algo innecesariamente. Algo que debe ser mucho más sencillo y directo. Como usted dijo hace un momento, doctor, ¿podríamos presumir que hay intereses que priman por generar confusión y crear problemas e inestabilidad dentro del IES? Pero sin duda, sin duda, el IES a través de sus múltiples actividades, porque estamos hablando de un monstruo, de una institución enorme de 3.37 mil empleados sin contar el IES. Estamos hablando de un sistema de salud pública que es tan o más grande que el sistema de salud pública dependiente del gobierno nacional. Estamos hablando de un sistema de adquisiciones y de compras que ya en pandemia, pues, vimos lo que, por ejemplo, lo que pasaba en el Teodoro Maldonado, con una cantidad de mafias alrededor de la provisión de medicamentos y de insumos al hospital del Seguro Social. Y ya los hospitales del Seguro Social. O sea, ¿cómo? Ahí se vio, por ejemplo, que una medicina que en el Carlos Ambrá de Marín costaba 30 centavos adquirirla en el Teodoro Maldonado podía llegar a un dólar. Entonces uno dice, bueno, a ver, un ratito, ¿qué es lo que está pasando? Y claro, esa es una torta enorme. Estamos hablando de una entidad que tiene más o menos 4.300 a 4.400 millones de dólares anuales de ingresos. Un presupuesto enorme. Y es una torta a la que muchos le han metido colmillo durante mucho tiempo. Y eso es algo que se tiene que acabar. Por supuesto que hay mafias e intereses. Lo que yo siempre he dicho, a la Seguridad Social no le faltan recursos, le sobran ladrones. Doctor, estoy de acuerdo con usted en esa frase. Doctor, ¿quién es el candidato que tiene el apoyo de 10 centrales por un lado y 4 por otro lado? ¿Quiénes son? ¿Quién habla? Estamos hablando del CUT con todas sus organizaciones integrantes, más el Parlamento Laboral, más la CTE, más la UNE, más la Federación de Afiliados al Seguro Social Campesino. Estamos hablando de 10 organizaciones. Frente a una candidatura que tiene el respaldo de la Central Única de Trabajadores de la CUT, que es esta organización sindical formada por el correísmo en su momento para dividir la organización sindical y el apoyo de dos o tres organizaciones, pero además constituidas hace días, que el Ministerio de Trabajo se prestó para legalizar a organizaciones nuevitas, fresquitas, que usted va y no les encuentran en Google, es decir, que no representan a nadie. Así que yo creo que estamos complejizando algo que debería ser mucho más simple, mucho más sencillo, y que además coadyuvaría a una reforma institucional del IES. Hasta tanto se den las elecciones conforme se ha aprobado el día de ayer en el proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social. ¿En qué tiene que intervenir un representante de los trabajadores para que sea tan disputada esa representación? Mire, como le decía, es una entidad muy grande, muy fuerte, pero que además se refiere a un tema que nos atañe a todos. O sea, este es un asunto nacional, es un asunto que nos convoca a todos, que no es un problema solamente de los trabajadores y los afiliados, es un problema de todos. El que tengamos una seguridad social adecuada, me parece que ya a estas alturas de la historia es una condición de civilidad y de y de convivencia en una sociedad del siglo veintiuno, ¿no? O sea, usted no puede imaginarse una sociedad en donde se que se desentienda de los jubilados, por ejemplo. ¿Qué pasa con el régimen de pensiones? Usted no puede imaginarse una sociedad a nivel del siglo veintiuno que no se preocupe de los medios de trabajo, que no se preocupe de sus campesinos y de la seguridad social de sus campesinos, que no se preocupe de la seguridad social de todos. Así que, por eso es un tema, un tema grande. Es más, las elecciones que se convocarán y que se realizarán en nueve meses, diez meses, un año, el tiempo que sea, son elecciones nacionales y con un padrón de cuatro millones cuatrocientos mil votantes. Es decir, es casi casi una elección presidencial. Tiene usted toda la razón, doctor. ¿Y quién tiene que posesionarlo, doctor? Bueno, el presidente del consejo directivo y una vez que la superintendencia de bancos emita la calificación. ¿Para cuándo será lo de la...? ¿Para cuándo se espera la calificación de la superintendencia de bancos? Yo esperaría que en estos días y que se lo haga así como se hizo con el sector empleador, que se lo haga con el sector de los trabajadores y ya está. Y con eso vamos para adelante. Gracias, doctor. Estaremos pendientes de esa calificación y tal como usted dice, esperemos pues de que las cosas se den como se deben de dar. Vamos por la mayoría. Doctor, gracias a usted. Un muy buen día. Muchas gracias a usted por la invitación y un saludo para todos los televidentes. Estuvo con nosotros el doctor Ramiro García, postulante de la CTE a la vocalía de los trabajadores en el Consejo Superior de Administración del IES.